Concedido, no lo he llegado, no son mañana, la primera fiesta del año. Caña caindo es celebrada, caña caindo es celebrada. La encapa y el rojo, haces el coro de gracia, la ponte bajo a la virgen. Hoy me espera montaña, hoy me espera montaña. Como la nieve la lucha, como la nieve la lucha, como la nieve la lucha. Todos los caminos tapas, todos los caminos tapas. Ya llegaron a un recono, donde el rojo se hablaba, y la posada un pobre viejo. Todo lo que le ocupara, todo lo que le ocupara. Con el mesomero, con la gaza, todo el nada. Gente que no trae monedas, no se admite en mi posada. No se admite en mi posada. Y vinieron más adelante, y ninguno se la daba. Hasta llegar a portar, donde los bestias se hallaban, donde los bestias se hallaban. Hay una fiesta del sol, entre unas humildes pasas. La una se las comía, la vaca se las alarga, la vaca se las alarga. Con el tomal, dijo yo, el más producto que daban. Madrecita sea mula, que le pico manilano. Bendecita sea vaca, que le pico manilano. Que le pico manilano. Ya de amor, de esta casa, Dios, de esta luz y vida. Vino para todo el año, y el trabajo es despedida. Y el trabajo es despedida. Todos cogemos, señora, yo y con huevos y paz. ¡Gracias!